Con Teo regresivo para el inicio de la primera liga profesional de fútbol femenino en Colombia, el próximo 19 de febrero rodará el balón. Para nosotros es un reto más grande, también es un sueño cumplido, lo que veníamos esperando durante tantos años. Para el inicio de la temporada, en Vigado Formas Íntimas confirmó como refuerzos a Daniela Montoya y a la venezolana Lisbeth Llaner y Alvarado. Y a la espera de que se sume al equipo, la portera Sandra Sepúlveda, quien actualmente juega en el exterior. Para nosotras sería una alegría que Sandra Sepúlveda nos acompañara. Faltan pocos días para el debut de la liga femenina y el mercado de pases se sigue moviendo. Hubo varias ofertas, pero para nosotros la primera opción fue en Vigado. Tuve varias propuestas acá mismo en Colombia, pero yo preferí quedarme acá, pues siempre ha sido mi sueño jugar con el equipo que me ayudó a formar, entonces muy agradecida con ellos siempre. Formas Íntimas debutará el domingo 19 de febrero ante Bucaramanga en condición de visitante. En la fecha 2 visitará Alianza Petrolera. Y su estreno en casa será en la tercera jornada ante Real Santander.